Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te vas a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botella de champán, de las copas del brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate Traje combina con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo